Se graba la White Gold, la dueto con mi compa Los Cuatro de Oro Ánimo viejo, compa Virdan, hay que darle viejo ¡Cierro! ¡Cierro viejones! ¡Cierro! ¡Cierro! Saben que traen ganas de pistear Las llevo para un yate en el mar Donde nadie nos puede encontrar Saben que bien la van a pasar Con billetes las pongo a bailar Como siempre De un M4 ruge el motor Enverguiza por el malecón Falque a querer traigo un carolón De un equipo listo pa' la acción Si que están a super va a tronar Mi manita le van a faltar Que conmigo no van a jugar Que quede claro Soy respetado Pa' los negocios les salgo caro Y ustedes ya sabrán Y que retómenlo a Gagol viejo ¡Cierro! ¡Cierro viejo! ¡Cierro viejo! ¡Cierro viejo! Dile vos que no saben quién soy Y se me toca explicarles hoy Hoy porque al mando traigo un convoy Que me cuida para dónde voy No se asusten si vean agua y gol, sin seguro precavido soy como siempre Mi presencia que se hace notar, es porque me doy a respetar No soporto que me traten mal, mi semblante los hace temblar Me sombrero si a la sierra va, pone los caballos a bailar como siempre Que un M4 ruge el motor, cambergiza por el malecón Al que ajere traigo un charolón y un equipo listo para la acción Si tientan la super va a tronar, mis manitas les van a faltar Que conmigo no van a jugar, que quede claro, soy respetado A los negocios les salgo caro, ustedes ya sabrán Compadito Cierre viejo Cierre viejo Ahí quedamos plebada, ánimo Ánimo